Entonces, quiero saber cómo fue que surgió la canción de la Nueva Jerusalén, de dónde vino la inspiración. Yo estaba recién convertido, no sé cuánto tiempo, cuántos meses llevaba y trabajaba en el Banco de la República. Y una mañana, mientras estaba haciendo el aseo, en el suelo vi un papel y lo tomé. Y el papel hablaba de un tour por varias ciudades, Miami, la Florida. Y yo pensé para dentro de mí, sería bonito conocer esas ciudades. Y cuando expresé eso, el Espíritu Santo me habló y me dijo, pero hay una ciudad a la cual no todos van a poder entrar. Y ahí nació la letra, comenzó a darme la letra. Yo no sé, creo que cinco minutos duré escribiendo esa letra. Vino la letra y la melodía de una vez. Y ahí nació, yo cogí y la escribí. Y nació la Nueva Jerusalén de esa forma. No estaba haciendo ayuno, no estaba en oración, estaba haciendo aseo en el banco. Pero siempre en mis oídos han estado atentos a escuchar la voz de Dios. Y en ese momento, aunque estaba trabajando, aunque estaba haciendo aseo, mis oídos estaban atentos. Y así nació la Nueva Jerusalén. Y así nació la Nueva Jerusalén.